www.rumbasllaneras.com Apoyando nuestra música Hoy quiero hablarte de mi Quiero expresarte todo lo que yo he sentido Hoy quiero hablarte de mi Mi corazón desde que tu estas conmigo Siento que tiene sentido Siento que llego el amor Todo en mi vida cambio Ahora soy muy diferente Ya lo comenta la gente Y es que a mi vida llegaste Con tu luz me iluminaste Siento que llego el amor Y es que estoy Enamorada De ti Inlucionada Hoy le doy gracias A mi Dios omnipotente Por ponernos frente a frente Y asumir nuestro amor Quiero cantar En esta noche bonita Y gritarlo de alegría Siento que llego el amor Y es que estoy Enamorada De ti De ti Inlucionada Hoy le doy gracias A mi Dios omnipotente Por ponernos frente a frente Y asumir nuestro amor Quiero cantar En esta noche bonita Y gritarlo de alegría Siento que llego el amor Y es que estoy Enamorada De ti Inlucionada Hoy le doy gracias A mi Dios omnipotente Por ponernos frente a frente Y asumir nuestro amor Quiero cantar En esta noche bonita Y gritarlo de alegría Siento que llego el amor Y es que estoy Enamorada De ti De ti Inlucionada Hoy le doy gracias A mi Dios omnipotente Por ponernos frente a frente Y asumir nuestro amor Quiero cantar En esta noche bonita Y gritarlo de alegría Siento que llego el amor Música 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 Gracias por ver el video.